Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo la diferencia entre rizos secados con el secador y rizos secados al aire natural, si es que hay una diferencia. Me he secado el cabello unas cuantas veces con el secador y según yo me queda con bastante freeze, aunque al natural también me queda con freeze. Pero honestamente no he puesto mucha atención si queda mejor el rizo secado con secador o al aire natural. Según yo queda mejor al aire natural, por supuesto. Pero eso es lo que estaremos averiguando en este video. Como siempre, antes de continuar con este video, les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho, que le den me gusta a este video y que me dejen sus sugerencias de videos que ustedes quieran ver en este canal. Ahora sí, comencemos con el video. Ok, vamos a empezar este video secándonos el cabello con el secador. Ahorita yo no tengo nada en el cabello, nada de producto, no lo he arreglado. Entonces lo que voy a estar haciendo es haciéndome el cabello con el cepillo. Si no han visto este video, se lo voy a estar dejando acá en una tarjeta. Este paso, como igual lo sabemos, de hacer el cabello con el cepillo, lo voy a hacer en cámara rápida y luego voy con el secador. El producto que voy a estar utilizando para este video es mi favorito, ustedes ya saben de esta marca, como soy. Por si acaso, les voy a dejar el link en la descripción por si quieren ver el nombre o dónde lo pueden conseguir. Ok, entonces estoy ya lista para empezar a secar el cabello. Le voy a poner a todo caliente y toda la fuerza del secador también porque si no, no termino hoy. Y quiero terminar hoy. Les digo yo, rara y contada las veces que me he secado el cabello, probablemente no sé hacerlo bien. Puede ser que no lo sepa hacer bien, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Déjenme saber ustedes, si ustedes saben cómo se debe hacer esto correctamente. Según yo, no más que se seque. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Ok gente, creo que ya quedó seco. Usé un poquito de aire frío Y al final porque demasiado caliente No sé si se debe hacer Con el aire todo caliente O con aire frío Me imagino que sería mejor Pero tarda demasiado Así como me lo sequé Me tardó como 25, 24 minutos Como pueden ver me quedó Bastante, bastante volumen Noto o según yo Me veo como que se me encogieron Un poquito más los rizos Quizás por el movimiento que uno le hace así Cuando lo está secando Pero eso lo vamos a averiguar Cuando haga la otra parte del video Veo como que los rizos también me quedaron Como más finos, más delgados Usualmente cuando me hago el cabello Con el cepillo siempre me quedan Un poquito más gruesos Bueno, dependiendo de cómo lo haga Hoy lo hice a modo que me quedaran Un poquito gruesos Pero por lo del movimiento Del secador Pues obviamente se me ven así Se me, como que se Se separaron Entonces freeze Sí me quedó Bastante freeze Aunque Como les digo Siempre me queda con freeze Ok gente, entonces hasta aquí Dejo esta parte del video Y nos vemos mañana Ok, entonces este es el segundo día Voy a proceder a hacer mi cabello rápidamente Y luego regreso cuando ya tenga mi cabello seco Ok gente Estoy acá ya de vuelta Como pueden ver Mi cabello ya está completamente seco Me veo bastante volumen No sé si igual A cuando me seque el cabello Voy a estar poniendo los dos videos Más adelantito Para que veamos la diferencia Mis rizos parece que están Más, un poquito más gruesitos Mi freeze Sí me quedó bastante freeze Ok, aquí tenemos la comparación Díganme ustedes si ven una gran diferencia O si no ven ninguna diferencia Yo puedo obtener volumen en mi cabello Sin necesidad de secármelo con el secador Cuando me hago el cabello así con los dedos No más me queda más volumen Y los rizos bien finos Cuando me lo hago con el cepillo Los rizos me quedan más gruesitos Dependiendo de cómo lo haga Pero de igual manera siempre obtengo volumen A menos que no quiera mucho volumen Trato de no tocar mucho el cabello En mi opinión siento que no hay Tanta diferencia como se ve el cabello Creo que la diferencia estaría en Obviamente si estás usando aire caliente Para secar el cabello Se va a maltratar un poco Secarse el cabello con el secador Funciona muy bien Como siempre solo lo he hecho En ocasiones que necesito Como estar lista ya Y quiero andar mi cabello seco Pero también sé Que hay personas Que debido a que tienen poquito cabello Les gusta secarse el cabello Con el secador Para obtener más volumen Ahora los contra Del secado natural Es que pues toma más tiempo Y a veces eso es lo que uno no tiene Quiere salir rápido de su casa Pero quiere pues que su cabello esté seco Ahí es donde cabe bien el uso del secador Yo lo que usualmente hago Es que me baño en la mañana Y me pongo a hacer las cosas que necesito hacer Y para el tiempo o la hora que yo tenga que salir Mi cabello ya va a estar seco Y no me atraso Entonces los dos métodos están muy buenos Yo personalmente me quedo con el aire natural Como les digo cuestión de gustos Y dependiendo de lo que funcione mejor para uno Y nada con esto concluyo este video De verdad espero les haya sido útil Les haya gustado Como siempre muchísimas gracias por ver Si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Suscribirte al canal Y no olvides dejarme tus sugerencias de videos Que tú quieras ver en este canal Bye Y nos vemos en el siguiente video